Noticias de verdad. Muy buenas noches, bienvenido a C7 Noticias de Verdad. Soy Trini Rodríguez y le invito a que me acompañe a conocer los detalles de la información local más importante generada en las últimas horas. Y le platicamos que de nuevo no habrá la tradicional verbena popular durante las fiestas patrias. Sin embargo, sí se autorizó que los comerciantes que habitualmente venden en la zona del centro histórico lo hagan durante las festividades de septiembre. Este año nuevamente se podrán instalar solo los 87 comerciantes que trabajan de manera habitual en el primer cuadro de la ciudad. Ellos tienen permiso para instalarse en Plaza Liberación y calles aledañas a Palacio de Gobierno con motivo de los festejos patrios del 15 de septiembre. Informó el director de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos del Ayuntamiento de Guadalajara, Pedro Martínez Ponce. Señaló que no se otorgarán permisos adicionales a comerciantes ambulantes para dichos festejos. Aquí va a haber comercio, son 87 los comerciantes que trabajan de forma habitual en la zona de intervención especial. El valor agregado para este año tuvo que ver con las zonas, parte de lo que platicábamos ahorita en la comisión, como ustedes vieron. Ahora se habilitaron espacios por Hidalgo, espacios por Morelos, a la altura del Templo de Sagrario, hacia más abajo, tenemos un promedio de 8 puntos para habilitar comercio. Con respecto a la romería, indicó que se aprobó en sesión de la Comisión Dictaminadora del Centro Histórico del Gobierno Municipal de Guadalajara otorgar 594 espacios para que vendedores se instalen en el cuadrante de alcalde a la Calza de Independencia durante los días 11 y 12 de octubre. Dijo que tanto los comerciantes por los festejos patrios como los de la romería podrán vender alimentos con la condición de no usar gas LP para garantizar la seguridad de los asistentes. En esta ocasión, incluso para la romería, cabe resaltar el tema del uso de manejo de alimentos con parrilla eléctrica o con carbón. Esa es una de las características principales, no pueden utilizar ellos gas LP. Señaló que se habilitará la calle Garibaldi para que los comerciantes puedan vender sus productos durante la romería, lugar donde actualmente se realizan trabajos por la construcción de la línea 3 del tren ligero. C7 Noticias Los empresarios de Jalisco ven al 2018 como un año de crecimiento, sin embargo, las buenas noticias no alcanzan a los salarios. La creación de miles de fuentes de empleo en Jalisco ha dejado un pendiente para el sector empresarial y gubernamental. Las mejoras salariales. En el marco de la presentación de la sexta edición del estudio de expectativas económicas del sector privado jalisciense, el mandatario estatal Aristóteles Sandoval habló del reto que significa incrementar el ingreso de los trabajadores. Logramos hoy por hoy mantener las mejores condiciones para atraer capitales, generar inversiones, desarrollar empresa, comercio, empresa, el agro, en todas las ramas productivas. Hoy hay empleo. El ingreso, si bien mejoró, estamos en el lugar 10, estamos avanzando lentamente, pero ya superamos un reto. Por eso siempre hemos señalado, hoy el tema y el reto que tiene Jalisco es mejorar el ingreso. Si bien lo hemos mejorado ha sido lento. El Instituto de Información Estadística y Geográfica de Jalisco pretende obtener una radiografía de los salarios reales en la entidad, informó el director Rogelio Campos Cornejo. Actualmente estamos en comunicación y con una gran disposición del delegado del IMSS, que nos va a abrir más información de la que públicamente, tradicionalmente se da. No porque la quieran ocultar, porque para empezar el IMSS no es un organismo de estadística de empleo. Se ha hecho así por una situación extraordinaria. Entonces tenemos eso y queremos, estamos trabajando para que podamos con uno o dos sectores, ya está fondeado incluso el proyecto, con uno o dos sectores específicos de la electrónica o la automotriz, entrar a poder encuestar a los obreros y a los patrones de esos sectores y poder presentar una realidad de lo que ocurre con los salarios más allá del registro del Instituto Mexicano del Seguro Social. Los bajos salarios de los trabajadores mexicanos en comparación a los de Estados Unidos y Canadá, integrantes del Tratado de Libre Comercio, no tendrán un equilibrio a corto plazo, pero se dan pasos para incrementarlos, afirmó Mauro Garza, presidente de Coparmex. Lo que está en la mesa de negociación del Tratado de Libre Comercio precisamente es el tema de los salarios, por eso nosotros nos pronunciamos por hacer un incremento en los salarios, por eso nos pronunciamos en que no solo ofrecer este incremento, sino tener incrementos de manera graduales que nos permitieran hacia el 2030 llegar a otras condiciones con el salario. También tenemos que entender que eso tiene que ser de manera gradual y definitivamente hay una nueva cultura empresarial en la cual habla de este crecimiento de los colaboradores, de este desarrollo. También lo hemos platicado en múltiples foros. Hoy el tema y uno de los principales retos para Jalisco es el desarrollo y la retención de talento y también entendemos que esto solo se puede lograr en la medida en que se mejoren las condiciones y las prestaciones para los mismos. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Y por cierto, los empresarios no descartan contratar personal durante los próximos meses. El estudio de expectativas económicas del sector privado, que recoge la opinión de 301 empresas de diversos sectores, revela la intención del sector empresarial de contratar personal en el segundo semestre de este año, informó el gobernador Aristóteles Sandoval. Es una fortaleza que coincide con el 89% de las empresas que pretenden realizar contratación de personal durante el segundo semestre de este año, como lo señala este informe. Prácticamente 9 de cada 10 empresarios harán nuevas contrataciones. En el mismo sentido, esta expectativa nos indica que también se reducirá la proporción de los despidos, lo cual significa que habrá mayor certeza y estabilidad para las familias trabajadoras de Jalisco. El estudio, elaborado por Academia, Empresarios y Gobierno, es el termómetro del crecimiento del Estado. El mandatario estatal pidió tranquilidad ante lo que depare las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. El 42% de las empresas consideran que la economía de Jalisco tuvo un mejor comportamiento en el primer semestre de este año, en comparación con el cierre del 2016. Es decir, en seis meses hemos duplicado la confianza del empresariado, que en el mes de enero era sólo del 20%. Si los jaliscienses trabajamos unidos, podemos consolidar nuestras ventajas competitivas, aprovechar las oportunidades y prosperar en momentos por más complicados que sean. Por eso, ante lo que suceda en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio, quiero hacer un llamado a la tranquilidad. Si seguimos unidos para crear empleo, atraer inversión y promover las cadenas productivas de valor internas que incrementen el contenido nacional en los productos que exportamos, todos tendremos mejores oportunidades para seguir compitiendo y, por supuesto, para seguir mejorando. Agregó que existe interés de empresas italianas, alemanas y japonesas por instalarse o ampliar sus cadenas de producción en la entidad. El estudio de expectativas económicas del sector privado señaló que el 50% del empresariado esternó optimismo sobre la economía local en seis meses, y un 56% piensa estará mejor en 2018. Para este segundo semestre del año, el 69% de empresas encuestadas considera que tendrá un aumento en sus ventas. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Ante la visión de los empresarios de incrementar las fuentes de empleo y mejorar la producción, el gobierno de Jalisco le apuesta a que esto permita mejorar los salarios. El reto para la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Jalisco es no solo generar más y mejores empleos, sino también mejorar el salario de los trabajadores, informó el titular de la dependencia, Tomás Figueroa Padilla. Ya no solamente generar nuevos empleos, sino hoy necesitamos mejorar la calidad de los salarios de nuestra clase trabajadora. Entendemos que si mejoramos los salarios de los trabajadores, generamos mayor productividad y en consecuencia tendremos mayor competitividad con el resto de los estados y por qué no decirlo con el resto de los países. Agregó que en lo que va del año se generaron en la entidad más de 51 mil nuevos empleos y que la expectativa para el término del 2017 es llegar a los 80 mil. Hoy se está generando empleo en las regiones, hoy casi 22 de cada 100 personas que están en el sector laboral son de las regiones de Jalisco y eso habla de que estamos expandiendo el empleo al interior del estado, lo que hace que las personas se queden en sus lugares de residencia y nosotros tenemos que buscar y mejorar la infraestructura para que se generen no solamente empleos, sino condiciones de salud, de educación y también del tema de tener acceso a productos y servicios dentro del interior del estado. Carlos Lóbanos, C7 Noticias Los constructores piden a políticos dejar atrás las polémicas sobre la presa El Zapotillo y tomar decisiones. La zona metropolitana de Guadalajara está en riesgo de sufrir una crisis por el abasto de agua, por lo que urge decidir la altura de la cortina de la presa El Zapotillo para garantizar el flujo a Los Altos y la capital de Jalisco, expresó el presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Luis Rafael Méndez Jaled. ¿Cómo para cuándo? A nosotros nos está afectando, tenemos proyectos ya evaluados desde hace muchísimos años y no concretados desde hace más de 25. Entonces, definitivamente yo lo he venido diciendo públicamente a las autoridades que necesitan tener más voluntad en ese sentido, necesitan ponerse ya de acuerdo y caminarlo como se debe de caminar. Es decir, si es un tema federal donde Conagua participa, en reuniones hace unos días en México se le comentó a gente de Conagua que para nosotros era indispensable que se destrabara todo lo jurídico para que caminara esto y se dieran las soluciones. El Río Verde hay que aprovecharlo, hay que aprovechar su caudal fijo, hay que aprovechar todo con las obras que hay del Purgatorio y del Zapotillo lo más pronto posible, porque si no, en 10, 15 años vamos a tener una crisis muy importante y no solamente de abasto de agua potable, sino para las industrias que esta agua que se requiere, pues es el motor en un 35% para la zona industrial lo que se requiere. Entonces es muy importante que ya se tomen decisiones muy puntuales. El representante de los constructores en la entidad señaló que hubo decrementos del sector a nivel nacional, sobre todo en 22 estados. Sin embargo, en Jalisco existe expectativa de crecimiento de entre el 2 y 3% al finalizar este año. Externó preocupación por la lentitud con la que algunos ayuntamientos han ejercido el presupuesto de obra pública, como San Pedro Tlaquepaque. La inversión que se ha hecho en SCT, Jalisco, que hasta el mes aproximadamente de junio se llevaba un avance de un 42%, restando por ejercer poco más de 800 millones de pesos. Asimismo, en la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, también por esas alturas se llevaba un 38% de presupuesto ejercido, pendientes 1.600 millones de pesos. Se observan en la tabla de los municipios, también de alguna manera queda por ejercer en algunos municipios. Nos preocupa mucho el tema de Tlaquepaque, que ha invertido aproximadamente un 20 o un 23% de su inversión, a diferencia de otros municipios como Guadalajara y Zapopan, que ya rebasan el 80% de su ejercicio. La construcción genera en Jalisco cerca de 140.000 empleos, 9.893, tan solo en el segundo trimestre de este año. Luis Alberto Fuentes, C7 Noticias. Bueno, por lo pronto este miércoles asistirán secretarios y el titular de la Comisión Estatal del Agua al Congreso local para hablar de la presa El Zapotillo y el abasto de agua para la zona metropolitana de Guadalajara. La diputada Mónica Almeida, presidenta de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, señaló que este miércoles inician las comparecencias de seis secretarios y el director de la Comisión Estatal del Agua. Había un acuerdo original emitido por el Pleno, validado por la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, en la que se propuso una agenda que arrancaba desde el lunes pasado, este lunes 28, al día primero de septiembre. Sin embargo, el día lunes nos fue notificado aquí al Congreso la propuesta de la Secretaría de Gobierno de integrar el conjunto de las comparecencias para el día miércoles, el día de mañana, miércoles 30 de agosto, a partir de las 9.30. La Comisión Especial del Agua turnó este comunicado y estamos en la disposición de atender la agenda en este nuevo horario y formato en el que estarán presentes todos los funcionarios invitados. Señaló que el objetivo de las comparecencias es dilucidar el destino que debe impulsarse desde el Congreso para garantizar los derechos humanos de las personas en torno al abasto de agua desde el río verde. Llamó a no politizar el tema y a mantener una postura de escucha de todos los implicados en el tema. Estamos hablando tanto de los derechos de los pueblos de Temacapulín, Palmarejo, Acacico, pero también queremos analizar las cuestiones técnicas, los distintos estudios técnicos que están hoy en día en la mesa, escuchar al observatorio del agua, estudiar a profundidad el estudio de la UNOPS, a partir de mañana identificar cuáles son las posturas y las propuestas que tiene el Poder Ejecutivo y de manera muy responsable la Comisión Especial para la Gestión del Agua a través del Comité Académico que ya fue instalado y conformado hacer un estudio, un análisis jurídico, académico, técnico de la situación que guarda. Eduardo Aristeo, Chávez, C7 Noticias. La noticia con humor desde el punto de vista de Osvaldo Monos. Hola, ¿cómo están? Yo soy Osvaldo Monos y les presento mi sacrosanto cartón de la semana. El sincretismo sigue dando de qué hablar. El pasado fin de semana aparecieron un montonal de mantas advirtiéndole al gobierno municipal que quitara la obra que está colocada en la avenida Federalismo. Creo que el estilo fue muy apegado a lo que hacen los cárteles estos del lado mal. Yo creo que lo que le hace falta a Guadalajara es más tranquilidad y menos cárteles como este que parece que es el cártel guadalupano nueva de generación. Gracias Osvaldo por este cartón y nos vamos a una pausa muy breve. Más adelante buscan que sean entes autónomos quienes se hagan cargo del proceso de ratificación de mandato. Noticias de verdad. La reforma de ley denominada Sin Voto No Hay Dinero que recientemente declaró constitucional la Suprema Corte de Justicia de la Nación permitirá que los ciudadanos se sientan más tranquilos ya que habrá mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos. Así lo consideró el vicepresidente en funciones del Consejo Económico y Social del Estado de Jalisco para el Desarrollo y la Competitividad Andrés Ramos Cano. La iniciativa Sin Voto No Hay Dinero fue impulsada por el diputado independiente Pedro Kumamoto en busca de reducir en un 60% el financiamiento a los partidos políticos del Estado. Hoy tenemos que hacer más con menos. Hoy tenemos que revisar no nada más en ese, en todos los rubros, en los rubros en donde hay recursos públicos el que se eficienticen y que verdaderamente hay que entenderlo que pues México también ya está recibiendo menos recursos por los ingresos del petróleo, por todo lo que percibe y que es lo que nosotros nos podamos apoyar. Entonces yo creo que sí es importante que haya una reducción y estamos a favor vaya de que esta prerrogativa que acaban de denunciar pues se lleve a cabo y creo yo que pues es algo que va a beneficiar y que le va a dar más transparencia y le va a dar más tranquilidad a la ciudadanía para participar más y que seamos la mayoría los que podamos decidir cuál debe ser el futuro de Jalisco y de México. Bueno, vamos a cambiar de información. Recibimos esta noche a la diputada Pilar Pérez Chavira con quien hablaremos acerca del proceso de elección de quienes integrarán la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Bienvenida. Muchísimas gracias Trini. Bueno, pues hay un proceso un tanto complicado, complicado porque hay que ir eligiendo quienes elegirán a quienes serán los titulares de este sistema estatal. Mira, por un lado es lamentable que la desconfianza que se tiene en cómo se toman las decisiones públicas genere que tengamos que estar buscando todo tipo de blindaje y filtros y de alguna manera mecanismos que puedan estar generando también esta confianza. Pero creo que estamos en el camino correcto, que se ha avanzado, que se ha encontrado el mecanismo para ello y por ello se convocó por parte del Congreso a que participara tanto la academia como los organismos, asociaciones civiles, en proponer jaliscienses que puedan estar interesados en ser, diríamoslo en términos académicos, los grandes sinodales del Estado de Jalisco para que puedan a su vez estar examinando a quienes van a graduarse como los representantes de la sociedad en lo que es el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, de entre los cuales va a salir quien lo presida. Entonces, el proceso que estamos ahorita realizando es precisamente en elegir a la Comisión Seleccionadora, a estos sinodales que serán los que examinen y en su caso gradúen a este Comité de Participación Social y esperamos algunos otros titulares de los cargos que requiere este sistema. Este primer filtro, ¿cuántos lo van a conformar al final? ¿Son más de 40 las solicitudes? Bueno, hemos recibido, se registraron como aspirantes 51. De estos, 18 son propuestos por la academia. De esos 18 hay que elegir a 5. Y 33 fueron presentados por organismos de la sociedad, de los cuales hay que elegir a 4. En total tendrán 9. Serán 9. Y estos 9 tendrán que ser votados por el Pleno con la mayoría calificada. Y tendrán un plazo corto de trabajo, ¿no? Tendrán 3 años como nombramiento. El nombramiento principal, perdón, el encargo principal para estos que estamos nombrando es precisamente para integrar ese Comité de Participación Social, que a su vez va a ser integrado por 5 ciudadanos propuestos por la sociedad, pero que van a estar de manera escalonada renovándose cada año. Entonces, por primera ocasión, de estos 5, uno será nombrado por un año, otro por 2, otro por 3, etc. Y se irán renovando de manera cíclica ya los siguientes periodos por 5 años, para que pueda estar renovándose de manera continua, pero sin perder ni la experiencia ni darle continuidad a los acuerdos, encargos, asuntos que tiene en sí el Comité Coordinador del Sistema Total Anticorrupción. Ese comité permanecerá, o sea, será permanente, cambiando solamente a sus representantes en un periodo de equis tiempo y de ahí vendría también a poder seleccionar quiénes serán los fiscales del Estado de Jalisco, fiscales de diferentes... Bueno, así es. Esa es la propuesta que hicimos, que desafortunadamente no fue avalada con los votos suficientes en el Pleno. La propuesta de saque la hizo Acción Nacional, logramos el apoyo de los diputados del PRD y del diputado Kumamoto, independiente, para que pudiera ser precisamente esta comisión seleccionadora la responsable de todos los nombramientos en el sistema. El fiscal general, el fiscal anticorrupción, estos cinco ciudadanos que integran el comité, en un momento dado el propio auditor, etc. No fue así como logramos impulsarlo, pero lo hemos escuchado en varias ocasiones que el gobernador, días después de que empezó a ver las reacciones de la sociedad, de que tendría que tener mano la sociedad y no quienes están teniendo algún cargo de poder político o influencia de partido o de poder fáctico. Sí, porque se puede interpretar como que normalmente hay un dedazo, no una designación pública. Ha ofrecido que estará dejando a los responsables ciudadanos. Esperemos que así suceda. Para esto, pues obviamente la presión también es que quienes solamente están observando, pero que son influyentes en la determinación de las políticas públicas del Estado de Jalisco, piden que todo el proceso sea transparente, que la verdad los diputados en específico se pongan a la altura de la situación y las necesidades de un sistema estatal anticorrupción. Sobre todo, que podamos estar haciendo con mucha apertura, con transparencia, con presencia y acompañamiento de estos liderazgos sociales, voces autorizadas, autoridades morales que son además creíbles y que es esa ahorita la parte fundamental. Por ello, en este proceso de elegir a los nueve jaliscienses que van a integrar esta comisión seleccionadora, hemos sido muy cuidadosos en invitar en la mesa legislativa de gobernanza a todos estos representantes de la sociedad para que nos acompañen, no solamente en la parte de la dictaminación de leyes secundarias, sino también en las entrevistas y la valoración de perfiles de estos 51 personas que están aspirando a integrarse en un órgano de responsabilidad social, de autoridad moral y sobre todo de decisión estratégica en el Estado de Jalisco. Y que al fin de cuentas lo que toda esta coordinación de ciudadanos van a hacer es sugerirle al gobernador Ternas para el nombramiento de fiscales. En el caso de la comisión seleccionadora tendremos que hacerlo directamente por la lista de elegibles que presente la Junta de Coordinación Política una vez que la Comisión del Sistema Estatal Anticorrupción haya hecho el análisis de estas comparecencias, de todos los perfiles, la documentación que se entregó y de alguna manera aquellas características que vimos como más enriquecedoras para la función que van a estar teniendo. Y esta comisión será votada a más tardar el 14 de septiembre por el Pleno del Congreso con la mayoría calificada. De esta comisión entonces surgirá la convocatoria para que puedan suscribirse aquellos aspirantes que deseen integrarse al Comité de Participación Social de este Consejo Anticorrupción y estaremos también impulsando que sean los que acompañen y valoren a todos aquellos aspirantes una vez que surjan tanto la convocatoria para fiscal general como fiscal anticorrupción. y que ellos acompañen y sean el primer filtro en valorar, por un lado, por supuesto, a la persona, sus características, su trayectoria de vida y la, diríamos, posibilidad de darle certeza, de darle confianza a la sociedad y que sean de manera crítica e independiente, que no respondan a ninguno de los liderazgos políticos en el Estado, partidos, agrupaciones o fuerzas que de alguna manera inciden en la toma de decisiones públicas. La gran fortaleza que podríamos estar teniendo en Jalisco al implementar este sistema anticorrupción es que verdaderamente los puestos que son para la voz de la sociedad sean ocupados por ciudadanos y no por servidores públicos propuestos por ciudadanos. Ah, yo decía, servidores públicos propuestos por los mismos servidores públicos que ahí dejan fuera completamente al ciudadano. No estamos abriendo la convocatoria que sean propuestos por servidores públicos o por algunas instituciones públicas, sino que sean precisamente, en este caso, instituciones académicas o de investigación o organismos de la sociedad. Qué bueno, que también tiene una carga política importante. La política no es mala. Sin duda. No, no, no. La política no es mala, pero el problema es cuando los intereses sobrepasan el de los ciudadanos. De hecho, hemos tenido que desgastarnos pensando que todo lo que es con el nombre de política es malo y está de alguna manera desgastado y tiene una doble intención. Y no es así. Ni todos los que están en el servicio público o tienen una carrera política, en realidad han, en su mayoría, diríamos que roto los límites de la ética, ¿sí? Pero quienes lo han hecho han ocasionado de verdad un daño tal y una desconfianza mayor que, como en lo coloquial decimos, de alguna manera el que con leche se quema hasta el joco que le sopla, ¿no? Déjame preguntar, ¿cuándo tendremos fiscales? Fiscal anticorrupción sobre todo, es el personaje que yo creo que más está esperando. Habremos de tenerlo a más tardar en diciembre. Este mes. Así es. Porque tendríamos que estar emitiendo las convocatorias una vez que tengamos el comité seleccionador. Ellos tendrán que integrarse para hacer la convocatoria de este comité de participación social. Se tendrá que hacer todo el proceso y también habrá de elegirse el fiscal general, el fiscal anticorrupción. Tendrá que renovarse el auditor superior del Estado. Tendrá que reformarse también, en el caso, todas las atribuciones del Tribunal de Justicia Administrativa. Elegir los magistrados que integrarán la sala superior, que además tendrá funciones de ser una sala revisora de las decisiones que tomen las salas unitarias. En el caso, tendremos ciertamente que alinear todas estas funciones, modificaciones a las leyes orgánicas. E incluso, y espero que estemos convencidos, y así lo tomemos y lo hagamos vida a los diputados, en, así como ponemos características para nombrar a alguien, también tengamos características para removerlo del cargo. Así es. Para que podamos actuar de manera rápida y expedita. Y a la vez, estar nombrando, perdón, estar trabajando en el presupuesto que se va a requerir para el funcionamiento adecuado. De tal suerte que el día primero de enero del 2018 pueda estarse arrancando con todos los elementos necesarios para que sea funcional. Diputada Pilar Pérez Chaviria, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias, Trini. Nos encontramos entusiasmados y muy esperanzados en que realmente podamos modificar la dinámica que se tiene en Jalisco para bien de la sociedad y, por supuesto, de los servidores públicos en primer término, el compromiso. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Permítame continuar con más. El PRI Guadalajara buscará que la ratificación de mandato quede en manos de entes autónomos que garanticen procesos legítimos. El regidor de Guadalajara, Salvador de la Cruz Rodríguez, presentará una iniciativa ante el Pleno del Ayuntamiento con el fin de que se revoque la figura de ratificación de mandato en virtud de la serie de irregularidades que el PRI Jalisco dio a conocer durante el pasado ejercicio que realizó el partido Movimiento Ciudadano. Señaló que esta figura debe estar en manos de entes autónomos como el Congreso local o el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Para que otra instancia sea la que lleve este tipo de mecanismos, ratifico, son interesantes, son buenos, pero de acuerdo a todo lo que aconteció, simple y sencillamente no se justifica ni creemos que sea sano que el mismo ente que se someta sea a través de un órgano, es creado, es profeso para ello, sea quien se someta para ver estos resultados por el gasto, por la ilegalidad y aparte por el ejercicio que al final es un circo que creemos que no lleva nada en beneficio de los consultas ciudadanos. Precisó que la ratificación de mandato no debe ser operada por los propios gobiernos municipales que llevaron a cabo dicho proceso, ya que no es vinculante. Se analice cómo se debe de ver para que sea un proceso más pulcro, que partidos o entes políticos o de interés participen y sea más social y ciudadano para efecto de darle legitimidad y legalidad a este tipo de procesos y no dejarlo como en estas condiciones que finalmente todo es una ficción, independientemente del partido que sea, pero para que sean los ciudadanos realmente que utilicen estos mecanismos y no entes para efectos de su lujo personal. C7 Noticias Es momento de hacer una pausa y al regresar este fin de semana habrá en Zapotlán birria y aguacate. Noticias de verdad Noticias de verdad Noticias de verdad Así lo señaló el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, Manuel Herrera Vega. La postura de México es muy clara, tenemos que buscar un equilibrio que nos permita que se beneficie México y que también se beneficien los otros países para fortalecer la región de América del Norte como la región más poderosa económicamente del mundo y que sigue siendo una gran oportunidad. Pero si se pone en riesgo la competitividad o se pone en riesgo el desarrollo económico de nuestro país nosotros no estaremos dispuestos a aceptar una mala negociación. Y para que como empresario nos dé su punto de vista respecto a las renegociaciones del TLCR recibimos en el estudio a don Manuel Villagómez, director general del grupo Villamex SADCB quien precisamente durante años ha estado muy de cerca en este proceso. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cómo te va? Sí, muy buenas noches. Bienvenido. ¿Cuánto tiempo empapándose, participando? ¿Desde cuándo? Pues muchos años. A mí me ha tocado hacer un seguimiento al Tratado Libre de Comercio desde que se inició. Me da gusto ver aquí a mi tocayo, ahí en la concamina, ahora está hablando de esto. Porque hace poco le enviábamos un documento de qué fue lo que pasó y qué es lo que está pasando ahora con esta renegociación. Yo representé al PRI en los foros de consulta del Senado de la República hace 25 años. Y ahí en el Senado quedaron unas 15 tomos en donde están las ponencias de todos los que fueron a favor y también de los que fuimos en contra. Fuimos. Fuimos. Yo fui en contra. Con todo y de la representación que llevaba. De esas propuestas las resumió Miguel Ángel Conchello en un libro que se llama El TLC Callejón Sin Salida. Y ahí él nos dedica a un capítulo que se llama Ganar el Mercado y Perder el Asma. Y hace un resumen justamente de lo que iba a pasar con el TLC. Él falleció lamentablemente en un accidente. Pero si fuera que estaría diciendo, bueno, lo que escribimos ahí está. Nosotros en estos años de TLC, respeto las opiniones de los que dicen que nos han ido muy bien, pero lógicamente pues yo veo que los números que tenemos en Coneval y en el INEGE, pues nos dicen que no nos ha ido muy bien. El día de mañana sale la nueva encuesta de Coneval sobre pobreza. ¿Qué pasó con 25 años de TLC? Concentramos la riqueza en muy poquitas manos. Generalizamos la pobreza. ¿Y qué nos dio la pobreza? Pues lógicamente lo que estábamos viviendo, ¿no? Una marginación tremenda, un desempleo con todo lo que estén vistiendo ahora de futuro al futuro de informe de gobierno con generación de empleos. La verdad es que aquí lo tenemos bien crudo. Después de esto tenemos en el TLC, ¿qué nos creció? El desempleo, consumo de drogas, producción de drogas, narcotráfico, tremendo. Nosotros en estos 25 años de TLC perdimos, ¿qué perdimos? Perdimos la banca, que ya no es nuestra, pero total. La productividad del campo, respeto las opiniones del secretario de Agricultura. Pero ¿quién está exportando, no? Se creó una asociación que se llama Consejo Nacional Agropecuario. ¿Quién lo forma? 250 empresas de Estados Unidos, ¿no? Son ellos el Consejo Nacional y les ha ido muy bien. Pero ¿qué me dices de 3 millones de ejidatarios de la Confederación Nacional Campesina? Que no negociaron. ¿Salinas qué hizo? Retiró de la negociación al sector industrial. Creó una organización aparte. Creó ese Consejo Nacional Agropecuario, que no invitó a los campesinos. Me acuerdo de la lucha del Chacho González Gortaza, jalisciense, presidente de la Confederación A de la Pequeña Propiedad, que navegó mucho para estar en el cuarto de adjunto. Entonces, ahora, ¿qué estamos viviendo? Son los mismos actores. Está ahí Guajardo, que estuvo lógicamente con Salinas. Está este muchacho Jaime Sabludowsky. Está este Herminio Negro. Herminio Blanco, ¿no? Que le decíamos. O sea, son los mismos que están ahora negociando. Las mismas personas. Los mismos intereses, ¿no? ¿Qué estamos encontrando? Estados Unidos está jugando, están jugando de una manera perversa. Parece que están sentados en un casino, ¿no? Y jugando ahí pócar cerrado. ¿Tus fichas cuáles son? ¿Nos fichas cuáles son? Todo es una farsa. Totalmente. De hecho, hace unas semanas acordaron entre los tres países que durante los próximos cuatro años, después de pactada esta renegociación, en caso de llegarse a cero, todo lo que se está comentando ahorita, no se podría dar a conocer por parte de cada uno de los países hasta dentro de cuatro años. No podemos conocer las exposiciones de cada uno de los participantes. Fíjate la perversidad de este juego. Estamos en un casino. ¿Qué día lo estás haciendo? Cada quien esconde sus cartas. Mira, lo que está en el fondo es cómo asegurar todas las concesiones y todas las reformas estructurales y las reformas que se hicieron para entregarlo del petróleo. Ese es un objetivo concreto y casi lo van a lograr. De lo demás no les interesa mucho. Eso de que quieren que los salarios de los mexicanos sean más altos, eso es, si al final, si hace 25 años, se firmó justamente la bandera de México, fue ahí tienes salarios bajos. Tú tienes campo, nosotros tenemos trabajadores baratos. Para que vengas, aparte de maquilar aquí, lo que tú quieras le pongas allá la etiqueta y lo vendas caro. Claro, nosotros no hemos sido competitivos en estos 25 años. Ahí está el rezago del sector industrial, completamente. En cuanto a que hayamos sido compensatorios, pues sí, tú tienes gasolinería, nosotros tenemos petróleo. Pues órale, ahí tienes nuestro petróleo. Ellos han ganado muchísimo. A lo que dice Trump, es verdaderamente un cuate que está usando un discurso que yo considero que ni es de él. No, porque lo que le ha pasado a Estados Unidos, no hombre, ese superávit, es derivado de lo que han ganado las empresas americanas aquí con nosotros, sobre todo la industria automotriz. De hecho, cuando veíamos la nota con el señor Mauro Garza, titular de la Coparmex Jalisco, y que tiene una gran expectativa para el 2030 en tener mejores sueldos para la población mexicana, y cómo hablan también el secretario del Trabajo, Tomás Figueroa, de que habrá mejores empleos y que Jalisco es el país, el estado número uno en no tener desempleo. Y da unas cifras, todos se ponen de acuerdo en dar unas cifras muy positivas, sobre todo para el Estado. Yo respeto muchísimo la opinión de los dos, pero, ¿qué está recitando Coparmex? Entonces, lo que hicimos hace 15 años en un libro que se llama México a 2030, ya el pronóstico viene ahí, ¿no? Pero no tenemos un libro, pero en la práctica no se está aplicando, y mira los esfuerzos que se han hecho. Pero, ¿qué sucede con los líderes de las cúpulas empresariales? Yo a veces escucho un discurso como si me lo hiciera un funcionario del gobierno. En cuanto a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, será lo que está. Nosotros los empresarios estamos generando los empleos. El gobierno, que debe ser el facilitador, ve cuánto los estorban. ¿Usted es un empresario? Yo soy empresario. ¿Usted es un empresario? O sea, no es que nos esté platicando de alguien. Usted es empresario. Yo tengo 47 años en una empresa. Así es de que más o menos conozco lo que se sufre cada gestión que haces. Estoy hablando, escucho hablar ahora de una comisión de anticorrupción. So, por favor, primero cambien el sistema, porque el sistema en sí es la corrupción. El sistema de economía mixta había corrupción. En este sistema neoliberal, donde le aprietes hay corrupción. Así de siempre. Ya es una gestión, de lo más sencillo. ¿Para qué? Porque lo dijo la diputada Pilar, precisamente que la gente está pensando que algunos, pues, que se puede hacer otro aparato burocrático para darle más empleo a los burócratas. Yo realmente, con todo respeto, le digo, ¿para qué más aparatos? Cambien el sistema económico, ¿por qué este sistema es corrupto? Ese sistema se llama de libre empresa. ¿No? En el sistema de economía mixta teníamos corrupción, pero esto se multipló. ¿Por qué nosotros, para firmar el Tratado de Libre Comercio, tuvimos que vender las empresas? Esa fue la primera ley estructural de Miguel de la Madrid. El remate le tocó a Salinas. ¿Qué sucedió con todo el dinero de las empresas? Aquel famoso fondo que desapareció. Miguel de la Madrid denunciaba que se había quedado Carlos y Raúl con el dinero, ¿no? ¿Qué problema se originó? Nosotros, para firmar el TLC, modificamos nuestra Constitución, modificamos nuestras leyes, hasta las leyes del municipio, para poder tener ante ellos lo que nos estaban pidiendo. Acá es al revés. Primero hemos modificado nuestras leyes para después firmar el Tratado de Libre Comercio. Imagínate que ahora que me digan que pueden cancelar el TLC, pero si lo hicimos a medida, a lo que fueron pidiendo. Nosotros, Canadá, firmó un TLC con ellos. Duró ocho años negociando. Nosotros, en año y medio, ya lo teníamos negociado. Con esas prisas, con el famoso Fast Track que pusieron ellos, ¿no? ¿Y cómo lo firman nuestros senadores? Prácticamente en el rellero. Así de siempre, ¿no? Alguna compañera tuya alguna vez me dijo, oye, ¿por qué usted critica mucho al TLC y Serrapuchi lo olaba? Digo, porque yo se lo leía, ¿no? ¿Cómo se leía? Dije, mira, léelo, ¿qué dice el TLC? En México las provincias son tal y tal. Dije, no, aquí no hay provincias, hay municipios. El TLC no reconoce los municipios, imagínate. ¿Qué va a pasar? Silencio total, no podemos conocer el fondo de las negociaciones por este pacto de discreción a cuatro años. Las amenazas de Donald Trump que usted lo dijo desde el principio, eso es un juego, ya está pactado todo, ¿qué va a pasar? Mira, con todo lo que hablamos ahora de democracia, de información, con todo lo que tenemos, que me vengan ahora, ah, fíjate que estas reglas de este tratado no las vas a conocer tú mexicano. ¿Qué es esto? ¿A qué voy a jugar? ¿No? Si soy empresario, si soy campesino, si tengo mi empresa de servicios, estoy en el sector turismo y no sé a qué voy a jugar. Señor, ¿qué va a pasar entonces? Espero, espero que que esta gente verdaderamente concreta en qué vamos a negociar, cuáles son nuestras ventajas y dónde están las fichas claras, porque, ah, no, pues mira, nos vamos a ir a cinco rondas, ya llevamos la primera, ahora nos vamos a ir a México, a la segunda, pero dime qué diablos está diciéndose ahí de una parte y de otra. Es que ya se dijo que no, que no se va a saber. Don Manuel Villegó, vamos a esperar, a ver qué se dice, vamos a esperar, sobre todo, ver cuáles son los caprichos del señor Donald Trump, que nos han pedido que no veamos a Estados Unidos como Donald Trump, sino un país, pero bueno, ante esta falta de liderazgo propio que pudiera tener el país más importante, más fuerte, del mundo, pues hacia dónde podríamos ir, no lo sabemos y menos con este... Que sepan que somos una república democrática representativa y que tenemos una soberanía y que tenemos recursos naturales, gente inteligente, que tenemos materias primas y que podemos perfectamente hacer un frente vertical, no así como andamos ahí de rodillas. Yo espero que México ponga una posición verdaderamente en serio. Muchísimas gracias, don Manuel, gracias por platicarnos de este tema, gracias. Muy bien, abiertos órdenes. Muy buenas noches. Vamos a una pausa muy breve, ya que regresemos este fin de semana habrá en Zapotlán el grande birria y aguacate. Noticias de verdad. Noticias de verdad. Llega la fiesta Zapotlán el grande y ofrece a sus visitantes birria y aguacate para disfrutar este fin de semana. La Secretaría de Turismo y el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande invitan este fin de semana al Festival Nacional de la Birria 2017 y para el lunes de la próxima semana al Congreso Latinoamericano del Aguacate 2017. Gustavo Salgado, coordinador de proyectos estratégicos de la Secretaría de Turismo, señaló que el 1, 2 y 3 de septiembre habrá degustación del platillo tradicional de Jalisco, conferencias y presentaciones culturales en calles y plazas de Ciudad Guzmán. La birria que de una manera muy particular se prepara en Zapotlán el Grande, un municipio con un excelente clima, un municipio que tiene una gran catedral, pero asimismo posee alarde degustativo, culinario, muy cuidado y que hoy por hoy le da un factor de identidad a Zapotlán el Grande. Para el Congreso Aguacatero dijo se intercambiarán experiencias con líderes nacionales y extranjeros en el cultivo, siembra y cosecha del fruto. Produciendo calidad para el mundo. Es un congreso latinoamericano del aguacate 2017, lo que mucha gente creyó durante muchos años que era una verdura, pues se dilucidó como fruto, un fruto especial que los españoles llamaron mantequilla de árbol, así lo describió Álvarez del Castillo, Bernal Díaz del Castillo en su libro de las cosas del México, de los mexicanos, el aguacate. Eduardo Aristeo Chávez, C7 Noticias. Hasta aquí la información que tenga usted una excelente noche. Noticias de Verdad. Noticias de Verdad